Por fin, la verdad. Chicharito no va al Mundial por meter chicas que cobran en la concentración. El Mundial está a punto de iniciar. Y muchos se preguntan por qué Chicharito no va a la selección. Algunos dicen porque ya está viejo, otros porque es muy malo. Pero muchos más opinan que trae buen nivel y que podría hacer un gran trabajo en la selección. ¿Es así que había dudas? ¿Por qué no lo llamaron? Pero hace unos momentos, el famoso periodista José Ramón Fernández habló sobre por qué Javier Chicharito Hernández no fue convocado a la selección mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022. José Ramón Fernández, que durante su carrera no ha tenido pelos en la lengua y que ya habla de todo y sin miedo, aseguró que lo que le pasó, y esto, según le contó el propio Gerardo Tata Martino, que es el encargado de la selección, Chicharito había metido a dos chicas que cobran en un viaje de concentración en Nueva York. José Ramón dijo lo siguiente, textual, nos confesó el Tata, metió dos en un viaje a Nueva York. José Ramón también comentó cuál fue la reacción del resto de los seleccionados. Él comentó que el grupo lo rechazó, es así que hubo un grupo que se opuso y Chicharito no pudo pedir perdón a tiempo. Tras enterarse, Gerardo Martino, el Tata, platicó directamente con el delantero, pero Chicharito lo negó todo y al final, esto le costó el empleo a una persona. Según aseguró José Ramón Fernández, el chico que se encargó de mover todo el asunto que trabajaba en la federación fue despedido, aunque hoy trabaja para FIFA en algo. José Ramón Fernández dijo que aunque Chicharito es un goleador, cree que actualmente tampoco merecía ir. Incluso hizo una sátira diciendo que Chicharito mete gol con la nariz, con un glúteo, con las rodillas o mete un gran gol. Pero eso nada más Chicharito. Pero no solo habló de Chicharito, también habló de otro mexicano que milita en Estados Unidos, el famoso Carlos Vélez, que para él es mejor jugador, pero que su mentalidad no va para seguir compitiendo. Es así que por fin se sabe la verdad. Chicharito, en una concentración, metió a dos chicas buena onda, chicas que cobran, y parte del grupo se opuso. Después, él lo negó todo, pero ya se había vuelto un gran escándalo, y por eso ya no se le llamó. Pero según José Ramón Fernández, actualmente Chicharito, aunque es un gran goleador, no debía estar en la selección. Ahora yo te pregunto tú qué piensas. Te voy a ser honesta, la mayoría de jugadores son personas muy jóvenes, y obviamente quieren fiesta y disfrutar la vida. Y obviamente, si tienen fama y fortuna, e incluso han llegado a la selección nacional de su país, porque eso no solo pasa en México, sino en todo el mundo, pues a veces les gana la irresponsabilidad, y cometen ese tipo de errores. Ha pasado en varios países. Ahora bien, algunos escándalos no se conocen, pero otros sí, y ahí está ya todo. Tristemente, algunos se quedan en la fiesta y terminan sus carreras bastante rápido. Y es que, como en todo, lo difícil no solo es llegar, sino más bien mantenerse. Chicharito se le quiere mucho, y he recordado por la frase, hagamos cosas chingonas. Pero así como revela José Ramón Fernández, él metió chicas buena onda a la concentración, pues tal vez el precio que está pagando era el que tenía que ser, no ir a la selección. Ahora dime tú qué piensas. Esto que nos sirve de reflexión, y a veces no hay que tirarlo todo simplemente por un momento de pasión. Tu carrera, tu matrimonio, tu familia. Y solo porque un día te fuiste de fiesta y te portaste de manera irresponsable. La vida es para disfrutarse, pero si la tomas sin cuidado, te puedes ahogar. Ahora dime qué opita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!